¿Qué haces? Nada. ¿De quién te estás escondiendo? De nadie. Te estás escondiendo de Nicolás, ¿no? ¡Shh! Bueno, si quieres te aviso cuando se haya ido. Ya, está bien. Ya se fue. Gracias, Gémito. Te debo una. Hola, Grace. ¡Me debes una! Mis dos hermanos son unos traidores. Grace, mira, yo no sé qué estés pensando, pero si crees que quiero algo con tu hermana... Nicolás, desde que te conozco me has demostrado que puedo esperar cualquier cosa de ti. Grace, por favor. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Pero cómo se le ocurre que yo voy a querer algo con... Nicolás... ¡Por favor, Nicolás! No, no me quiten de Chile, por favor, que el infidor no se repita el chaval. Ya avanzó. ¡Pollo, suelta! Ya avanzó. Por favor, no se vayan. Gracias por ver el video.